Una noche especial vivieron los jóvenes de Colombia gracias a la vigilia de oración en la que estuvieron la imagen de la Virgen de Fátima y las reliquias del Beato Carlo Acutis. Un encuentro que los unió espiritualmente a los peregrinos que participan en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. La vigilia se llevó a cabo en la parroquia San José de Calasanz en Bogotá, la cual acogió la imagen de la Virgen de Fátima que desde enero peregrina por el país, así como las reliquias de primer grado de San Oscar Romero y de segundo grado de los santos pastorcitos Francisco y Jacinta Marto. Esta es una iniciativa que es llevada adelante por Misión Fátima Colombia. Además, estuvieron presentes dos reliquias de primer grado del Beato Carlo Acutis, el adolescente italiano que usó las nuevas tecnologías para difundir el amor a la Eucaristía a través de su exposición digital sobre los milagros eucarísticos. Una de estas reliquias llegó para ser entronizada en la parroquia gracias a la donación de la Asociación Amigos de Carlo Acutis, mientras que la otra es parte de una peregrinación que también recorre Colombia. Que en una misma noche coincidieran ambas peregrinaciones fue un hecho que no había sido planificado y que fue destacado por el párroco de San José de Calasanz, padre Edgar Rivera García, durante la misa que celebró antes de la vigilia. Y es por eso, mis estimados hermanos, que yo estoy, la verdad, anonadado al ver cómo Dios dispone todo de forma perfecta. Porque sin planearlo tampoco, resultó coincidiendo esta visita, además que tengo que decirles que no la esperaba. Y yo sabía que la Santísima Virgen María en su peregrinación va a estar en una parroquia por vicaría. Y la parroquia escogida para nuestra vicaría de Cristo Sanerdote era la de la Virgen Santadora, a quien estuvo la Santísima Virgen María allá. Y entonces, después me dicen, bueno, pero tenemos un momento extra porque además la visita de la peregrina coincide con la jornada de la Juventud. Y por tanto, pues queremos un lugar donde los jóvenes puedan celebrar la inauguración de la jornada. Esto permitió que durante la noche los jóvenes y sus familias tuvieran la oportunidad de acercarse a venerar la talla mariana llegada desde Portugal, así como las reliquias de tres santos y un beato, y pedir su intercesión ante Dios. El sacerdote destacó que la misión de la Virgen María es llevar a los hombres ante Dios, valiéndose para ello de apariciones como la ocurrida en 1917 en Fátima. Por eso hoy que nos reunimos de una manera especial por el inicio de la jornada de la Juventud, justamente es en Portugal, en Portugal donde ocurre este milagro tan sublime de la aparición de la Santísima Virgen María en los pastos y posibilita a todos a la, o más bien, que nos llamara a todos a la conversión, a orar, a hacer un compromiso existencial con el buen Dios. Asimismo, animó a los jóvenes a seguir el ejemplo de María que le dijo a Dios, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y de ese modo ir disminuyendo para que el buen Dios vaya creciendo en nosotros. Y este disminuir implica irnos abandonando en el buen Dios, sabiendo que Él no defrauda, que Él no decepciona, que tiene planes perfectos. Y entonces que coincida esta visita con la organización de la religión de Carmo Acúlis, como para no pensar que la Santidad era algo de hace años, nuestro Señor desea grandes santos de estos tiempos. Y estoy seguro que este templo está lleno, lleno porque todos los aquí presentes estamos llamados a ser grandes santos. Durante la vigilia también se rezó el Santo Rosario y se llevó a cabo un momento de adoración eucarística. El Padre Rivera García recordó a los jóvenes la necesidad de ser eucarísticos, porque tenemos un don gigantesco. Es el mismo Dios presente para nosotros, encarnado, disponible en el Sagrario, esperándonos con amor.